Todo puede En cabina El Chiva Mayor La voz de Tercio Peluche Sonido Spermi Spermi En esta ocasión te vamos a presentar uno de los temitas Uno de los temitas que hemos hecho todo un éxito Esta es la cumbia peruana Dedicada en especial Para toda la gente que le gustan Los temas con guitarra Oye lo escuchaste Este es un éxito del Chiva Mayor Nosotros lo titulamos como la cumbia de la rabiosita ¡Escucha! Es en Chicago Fire Ahora sí, comand viaje mi paliano Jorge Raustro Sos intachas de esposa Tu novedad amante No desaproveches esta cumbiota Escucha Cumbia de rabiosita Hoy con el chivo mayor Con ritmo y con sabor Muy rabiosita Escucha que ritmo Escucha que sabor Y bailando en la pista El chico de hueve toca Y bailando en la cabina El chico de hueve toca Y todo su tap técnico Al ritmo y al sabor Del chivo mayor Cumbia rabiosita Para esa rabiosita cotizada Chicas permi Nicolás Romero Saludos especiales Para Kimberly Y Anita Nicolás Romero Presentes hoy Cumbia rabiosita Chicagopan En cabina En cabina El chivo mayor La voz de Perciopeluche Y ya viene Y ya viene Sonido Super Charlie Cumbia rabiosita Y mañana nos vemos En una entrevista Con los amigos de Sony de Nomanía Sonido Super Charlie Y el chivo mayor Y el chivo mayor Para toda la gente poblana Allá nos vemos Cumbia rabiosita Cumbia rabiosita Chicago fan Y ya viene En cabina El chivo mayor La voz de Perciopeluche Pero qué bonito baila Y gente de hueve toca Hoy con el chivo mayor Para ese cochiloco Y a ti ya Todo el comando Es para mí Nicolás Romero Escucha Agoniza el tema Agoniza y se va En cabina El chivo mayor La voz de Perciopeluche